Desde hace cinco años, en la colonia Jardín Mango se ofertan aguas de sabores en el oasis. Con el paso del huracán Otis, Carlos Serna perdió su local, pero el apoyo otorgado por el gobierno federal le permitió reconstruir otro con las mismas ganas de salir adelante. Nos agarró sin desprevenidos en ese sentido, pero bueno, las ganas, las ganas y siempre están en la buena actitud. Se reactivó la economía en todo Acapulco y yo creo que es algo importante, porque si no, no sabemos cómo estuviéramos ahorita. Diariamente, Carlos se despierta aproximadamente a las cinco de la mañana para preparar la mezcla de cada agua. Asegura que todo es preparado con fruta natural y de temporada. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.